Hola mis corazones, espero nunca se encuentren fenomenal Para nosotros es una gran bendición tenerte aquí Para los que no nos conocen, yo soy Yunaika Y yo Yunaici Y sean venidos a Corazones Femellos Mis corazones, en el video de hoy estaremos reaccionando a la comida típica de Veracruz, México Ustedes saben que Veracruz a nosotros nos encanta, es de nuestros gustados favoritos Así que estamos súper ansiosos por ver su comida Porque ya todo lo que hemos visto de Veracruz nos encanta Así que estamos seguras que esto también Pero antes de comenzar todo el video, no olvides suscribirte al canal Y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Ahora sí, empecemos Bueno, ahora agarré un pedazo de tortilla, quesada y vino Con una salsa habanero Oh Dios mío, me enchilé Hoy en este video vamos a probar la increíble comida de Veracruz Que me dejó impactado Este venezolano a quien les habla está enamorado de Veracruz Solo Veracruz es bello Una frase que se queda corta para la experiencia tan hermosa Que he vivido en un país que me recuerda a mi natal Venezuela En serio, esta es la comida de Veracruz ¿Y por qué no la había probado antes? Hola amigos, yo soy NeuroKiller Y sean bienvenidos a un nuevo video Estoy muy feliz porque estoy en un lugar muy especial Acabo de llegar a Veracruz Y me encanta todo lo que estoy viendo De hecho, yo estoy en el hotel Ayer estuvimos grabando también todo lo que fue Veracruz Y hoy vamos a seguir grabando este hermoso lugar Que me encanta esa vibra que tiene caribeña Si no es caribeña, pero tiene esa vibra así como playera Ustedes saben Eso me encanta porque la gente es muy alegre Y no sé, me recuerda mucho a la gente de Venezuela Entonces Veracruz en ese sentido conecta mucho conmigo Y bueno, apenas es el día y les voy a contar que tengo mucha hambre Y el video de hoy de lo que trata es de probar la comida veracruzana Vamos a ver Pues lo más que se pueda, desayuno, demorcio y cena de comida veracruzana Vamos a celebrar la playita también, obviamente Así que bueno, acompáñenme en este nuevo video Ok, ya tenemos nuestro look aquí playero Obviamente un chocito Una playita ligera Más lentes para el sol Y estamos listos para recorrer Veracruz Para no quemarnos más Ya andamos en la calle Aquí Monse me anda acompañando Monse Ay, el clima es súper bien No, me ha gustado Está súper sabroso Estamos caminando por el malecón El ambiente está súper tranquilo Buscando comida Así que bueno, ¿qué nos conseguiremos? Bueno amigos Casi me mato Y llegamos al Valle Un restaurante que nos recomendaron por acá Bueno, vamos a ver qué tal la comida de Veracruz Mis corazones De verdad que las primeras imágenes son bellísimas Ya habíamos reaccionado a Veracruz Y sabemos que es una ciudad muy semejante a Cuba Fundamentalmente a La Habana Porque es muy tropical, muy veraniega Así con ese malecón, con esas playas De verdad que es muy similar Yo ansiosísima de ver ya todo eso es para ti Porque seguro van a estar divinos señores Esas vistas, ese malecón señores Que es de las cosas que más nos encantan de Veracruz Su clima señores Perfecto el día con un sol señores ¿Qué decir señores? Veracruz de verdad que a nosotros nos encanta No sé por qué Es como una conexión súper bonita Y yo soy ansiosísima por ver la comida Y lo primero que nos ponen son unos totopitos por acá Con una salsa de chipotle La salsa de chipotle es muy típico así en las cosas de mar Y un limoncito Vamos a ver qué tal está Bueno yo me voy a pedir un pulpo a la Veracruzana Vale 170 pesos Que son como unos 7 dólares aproximadamente Y un filete de róbalo a la Veracruzana 150 pesos Ok amigos Y ya llegaron nuestros platillos por acá Pulpo a la Veracruzana Como pueden ver Se ve bastante provocativo Y el pescado a la Veracruzana por acá Se ve delicioso Y nos ponen unas tortillitas por acá Wow Que se ven bastante buenas Son como Son hechas a manos Son hechas a manos ¿verdad? Se ven súper padres Ok Llegó el momento de probar el pulpo a la Veracruzana Que tiene como jitomate Como pimientos Aceituna Alcaparra Vamos a ver qué tal Mmm Que exquisito Dios Wow Igual El pulpo está súper suavecito Me encanta Bueno por aquí está el róbalo Monse ¿Qué te parece el róbalo? Está muy rico Está como fresco Estamos aquí en el mar Se siente el sabor fresco No sé si tú lo sientes amigo Pero para mí está Es el róbalo a la Veracruzana Vamos a ver qué tal Está muy muy rico Pero Me quedo con el pulpo Amiga prueba mi pulpo Prueba Está divino Muy bueno ¿verdad? Bueno ahora agarré un pedazo Mis corazones De verdad que era de esperarse Que la comida Veracruzana Fuera también de bastante mariscos Porque imagínense Es un lugar con muchas playas Muchas costas Mucho mar Y es obvio De que la comida Debe tener muchos mariscos Y me sorprende Con la facilidad Que lo preparan No sé Que acceden a ellos Porque en este caso Nosotros Vimos en un pueblo Que también tenemos Mucho río Mucho mar Y no sé Aquí los mariscos Y todo lo que es pescado Y eso vive perdido Entonces En México Como que es muy fácil Disfrutar de mariscos Y más del pulpo Y créanme Que es súper barato Y costaba 170 pesos mexicanos O sea señores Regalados Como decimos en Cuba En Cuba Ese tipo de platos Exacto En un restaurante Una paladar Están a partir de los Mil pesos Aquí lo más barato Que puedes comer Es un pollo En 800 pesos Porque todo lo que sea Marisco Como ya le digo Está tan perdido Es carísimo A partir de los De los mil pesos cubanos Que es prácticamente La mitad de un salario Básico en Cuba Así que pueden imaginarse Y también es súper barato Porque generalmente Yo pensaba Que cuando los platos Son típicos De la localidad Suelen ser un poquito Más caros Pero aquí no Me pareció súper bien Las proporciones Señores Una cantidad Que te sirve Y entonces Cuando como está El arroz blanco Se me asemejaba A lo que es La comida cubana No sé por qué Cada vez que vemos El arroz Es algo súper cubano Porque siempre está en todo Como decimos El arroz blanco Y se asemejaba así Como con una mesa cubana Pero señores Ya lo digo Está riquísimo Y también Y en una cantidad Tú con eso Tú te llenas fácilmente O sea El culpo A nosotros No es que nos guste mucho Pero sabemos Que allá Seguramente va a estar Y ojo Acostúmbrense Que cuando vengan En Cuba Y vengan Este tipo de paladar La comida Suelen servirla También un poco gourmet Por tal de ahorrar No es que quieran Presentarte muy lindo El plato Es cuestión de ahorrar El producto Porque está escaso De tortilla Que sabe divino Con una salsa habanero Que es del restaurante Vamos a probarla A ver si es cierto Es súper picante Oh Dios mío Me enchilé ¡Auxilio! Bueno amigos Ya comimos Estamos muy muy llenos Me encantó el pulpo De verdad El pulpo es la especialidad De ese lugar El pescado estaba bueno Pero el pulpo Mucho más Y ahorita estamos En Playa de Hornos Amigos Aquí en el Malecón Está muy muy rico No me checas Si bloqueador solar Tú sabes Pero bueno Vamos a mostrar rapidito Las playas de Veracruz Bueno amigos Lo que vemos Es que está bastante lleno Está llenísimo De gente acá Aquí está muy 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 lleno de gente En Veracruz ¿Verdad? Sí O sea parece que No estamos en pandemia Parece que no existe Ninguna pandemia aquí Una locura O sea parece que no existe Hola 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 ¿Qué quiero ayudar? Oye Oye Ahí estamos Ahí está Vésteme acá ¿Dónde eres? De Venezuela Saludos Hola Ahí estamos Saludos desde Texcoco ¿Qué tal? ¡Durango la verga! ¡Arriba Texcoco! Bueno amigos Por acá me regalarán Una chela Gracias 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 Bueno amigos Esto es un jaranero Es una música muy típica De acá De Veracruz Y bueno Con Monse Que me acaban de regalar Una chela Monse Toma te da una chelita Conmigo acá Y bueno Muy amable la gente De por acá De Durango Bueno Estas son las cosas Que uno ve en Veracruz Bueno chicos Por aquí está bastante Lleno de gente Como pueden observar Se siente la tranquilidad Total aquí En Veracruz Y bueno Estoy impresionado Estoy impactado Acá Bueno Está rico el clima Del día de hoy Está hermosa la playa Un domingo Para venir a disfrutar Y a bajar la comida Que nos comimos hoy Porque vamos a seguir Hoy comiendo todo el día Cuando vine a Veracruz Me dijeron una mentira Muy grande Me dijeron que las playas De Veracruz Verán feas Y lo que yo estoy viendo Es una cosa espectacular Una playa única De todas las que yo he ido Me encanta Agua cristalina Agua calmada Súper rica Y lo más importante Hay muchas playas Que donde hay buen clima Pero son frías Estas aguas son Tibias Esta agua es espectacular Para bañarse de noche A cualquier hora Miren esta agua Atrás Mis garazones Me estoy impresionando Con lo que es ya El turismo como tal En las zonas así De verano Que tiene Veracruz En lo que es las playas Señores Se nota que es súper popular Eso está repleto de personas Y me sorprende Que hay vendedores De lo que sea Hay incluso Quienes están metiendo Incluso ropa de baño No sé Trajes de bikinis Incluso hasta balsas Que deben alquilar Deben alquilar Y venden de todo Incluso músicos Que te dan Que te tocan ahí En vivo Con sus instrumentos Y todo No, de verdad Que es una experiencia Súper completa La que se puede vivir En Veracruz Sí, a mí se me asemeja Esta playa Como es de arenas oscuras Señores A mí se me asemeja La playa de aquí arriba Que nosotros La hemos grabado muchísimo En esa playa Porque la arena así Oscura también Arena negra Y de verdad Que a mí me encanta Este tipo de playas Como es de la que tenemos aquí A nosotros nos encanta Y el mar está precioso A diferencia Que la que tenemos aquí Nuestro pueblo El fondo Lo que tú ves es montaña Y ahí lo que se ve Como que los edificios Así Súper rugosos Atrás A nosotros Nos ha gustado muchísimo Esta playa Claro que sí Aparente Ah O sea Aquí se me ve todo Todo Miren Miren esa belleza de playa Miren la tranquilidad Los niños jugando En la playa Una cosa Preciosa Tranquila Fui a visitar Uno de los restaurantes Que más me recomendaron Y más delicioso La mejor comida Que probé en todo Veracruz Ya extraño ir a ese lugar Es hermoso Con chef Veracruzanos Y con experiencia De muchos años En pescadería Los tan pequeños Una opción Espectacular Bueno amigos Ya no echamos mucha Puzón de playa Estamos recargados Y ahora necesitamos Seguir comiendo Ok Estamos en un restaurante Que se llama Los tan pequeños Que me recomendaron mucho Que venden comida de mar Así que bueno Vamos a ver que tal Bueno amigos Este lugar donde estoy Aquí en Veracruz Está precioso Como todo lo que he visto En Veracruz Y bueno Ustedes me recomendaron Muchísimo Probar muchas cosas Entre esos Arroja la tombada En mi vida había escuchado eso Y estoy con una amiga Por acá Erika Hola Hola Muchos gustos Cuéntanos que nos podemos Conseguir aquí En este restaurante Que está precioso El lugar Es hermoso Lleno de bastantes Imágenes De mar Buen ambiente Cuántos nos podemos Conseguir por acá Mira aquí puedes encontrar Desde un pescado A la veracruzana Que es lo típico De aquí de Veracruz ¿Qué lleva un pescado A la veracruzana? Mira es Bueno aquí yo manejo El huachinango Que es de la misma zona De aquí de Veracruz Que es como rojito Es rojo A veces te lo vas a hacer Para que lo veas Y lleva Tomate de la juliana De la juliana Con cebolla Que le ponemos Aceitunas Y es un guiso Muy especial De aquí Típico de Veracruz ¿Qué es lo que lo hace Es especial A la veracruzana? O sea que sea único Que lo distingue ¿Qué lo distingue? Que nosotros Lo hacemos empapelado Entonces todo el sabor Hace cuenta Que el tomate La cebolla Pues sueltan Y el pescado Le ponemos caldito De pescado Natural Entonces pues Vas a ver Horto que lo pruebes La magia Que hace bien tu paladar Miren amigos El pescado La frescura Por acá Wow Esto Esto se llama Huachinango ¿Verdad? En Venezuela Le llamamos Pargorrojo 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 Ustedes saben por qué Parc Huachinango Pero es lo mismo Miren esta belleza Está vivo este pescado Están diciendo A lo que acabo De quedar Loco O sea Aquí en Veracruz Tú puedes llevar Tu propio pescado A un lugar en específico Y te lo frían ¿Dónde queda? ¿Cómo es eso? Mira nosotros Estamos localizados En Plaza del Mar Que es el mercado De pescadería De aquí de Veracruz Nosotros iniciamos allá Tenemos nuestra pescadería Y junto tenemos Un negocio Que se llama Freiduría Erika O sea que son tres negocios Aquí el restaurante Así es La pescadería Y la freiduría Así es Allá nacimos nosotros O sea fue nuestro primer Establecimiento como tal Tú llevabas allá Tu propio pescado O sea Dices tu pescadería Vas y dices Yo quiero estar mojada La compras Te la llevas Y vas a la freiduría Tú dices No sé La quiero enchilpallada Que es otro platillo Típico de aquí de Veracruz Ok En chipotlada Almohadra O al ajillo A la Veracruzana Se te cobra el guiso No sé A 100 pesos del kilo Y te esperas Te sientas Hay pesita Hay cerveza Te sientas Y sales tu pescado En 30 a 35 minutos Te lo comes Excelente Mis corazones De verdad Que es servicio Los mexicanos Prestan unos servicios Y una calidad En sus alimentos Y en sus comidas Que es verdaderamente Increíble A tu gusto Ellos ajustan A tu gusto Tratan de que todo sea Como tú lo quieres Para que tú tengas Una experiencia Super completa Y ojo Trabajan cantidad Porque tienen incluso Varios establecimientos Y de las cosas Que más me sorprenden Es con la amabilidad Y la dedicación Que ellos te explican Cada cosa Para que tú le entiendas A la perfección La tienen una paciencia Y te acogen de una manera Y todos te lo explican Tan detallado Mira Llegó 5 minutos Antes de cerrar Y con todo y eso La atendieron Le van a preparar Su tecno De verdad señores Que la calidad humana Que tienen los mexicanos La forma de servirte La forma de servirte Es admirar Señora A mi me llama la atención Porque ya lo hemos visto En varios videos Que ellos te enseñan En si el pescado así crudo Sin cocinar Entero Te lo cocinen Completito Así mismo Porque aquí suelen Quitarle la cabeza Que si la colan Y un pedacito del pecado Exacto Pero ahí te lo presentan Entero Y tú vas Para que te lo cocines Que son cosas así Que no son muy comunes Así de ver Por lo menos aquí En donde vivimos Eso para nada Se hace Y en México Sí Ya me viste ya dos veces Y que date cuenta Que la abundancia Con la que te presentan Los platos Señores Porque aquí últimamente Cada vez te echan Menos versiones Y en México No En México Es abundante Que de verdad Los cervezas son Estúpidos Excelentes El mismo producto Que tú llevaste Pero bien Bueno amigos Si nos acaban de traer Un vuelve a la vida Por acá Es un plato Oh my god Tenemos por acá Lo que son topos Con salsa también De chipotle A mi esto me encanta Quiero probarlo A ver que tal Está rico Y como pueden ver El vuelve a la vida Es como una especie De coctel Wow Wow Miren esto Que me trajeron Acá Que Bueno vamos ahora A probar El vuelve a la vida El vuelve a la vida Es como una especie De coctel Me encanta Porque trae mucho Camarón Pulpo Y aguacate Se ve Demasiado surtido O sea Es demasiada cantidad Para mi Pero bueno Aquí está Miren esto A ver Wow Sabe demasiado Bueno ¿Qué? ¿Qué? No Chicos les cuento En Venezuela El vuelve a la vida Es un coctel De camarones Que va en vinagre Aquí no Aquí es como Una salsa de ketchup O salsa de tomate En donde hay Varios mariscos Ya cocinados Con pulpo Con cilantro Con aguacate En Venezuela El vuelve a la vida No lleva aguacate Es puro vinagre Este es dulce El vuelve a la vida El vuelve a la vida De Venezuela es abrigo Los dos son muy ricos Pero este es más rico Obviamente Porque Este es Es como Dulcito Amigos Y acaba de llegar Una cosa que se ve Bella ¿Qué es esto? Qué nervioso ¿Eso qué es? Arroz a la tumbada Arroz a la tumbada Yo me imaginaba Que era arroz seco ¿No? Es bien salsita Es como te comento Un poco caldoso No va muy seco Ni muy caldoso Lleva camarones Pulpo El toque del chile Y el espacete Guau amigos Este es el pescado A la veracruzana ¿Qué? No Dios mío Se ve Es como una especie Como de canoa No puedo creerlo Ok Huele Huele como a No sé Es como cuando vas A un restaurante Súper espectacular Guau Oh Dios mío Huele a Navidad Ok Aquí tenemos el pescado A la veracruzana Con hojitas de laurel Guau Esto sabe Mmm Mis corazones Los mexicanos Se las rifan Con los platos En presentación En preparación Le echan de todo Tienen tantas cosas Para echarle a la comida Que con razón Es una bomba de sabores Lo que estás te gustando En ese momento De verdad Que mira Una tortura Para nosotros Es que ya la presentación Es que te dan gala Ya tú entrarle Y lo que era Como un coctel Así como si fuera Un coctel Con camarones Con camarones Con su aguacate Señores Una calidad En los productos En la forma De prepararlo En las porciones Que te sirven Y entonces El precio Súper asequible Donde quiera que vayas De México Y te lo explican Todo Te dicen lo mínimo De ti en el plato Cómo se preparan De todo El lugar también Que está precioso Una decoración En un ambiente Así como De mucho mar Bello Veracruz Señores Veracruz A nosotros Antes nos gustaba Ahora más Muchísimo más De verdad Que bello Bello Y la comida Lo que eso Sí Muchos mariscos La comida Veracruzana Nos encanta Los mariscos Yo también Como no Tampoco es que Lo comemos Muy a menudo Porque se desaparece En Cuba Vive perdido Con razón Nos gusta Aún más Imagínense ¿Sabes? A navidad Con tu abuelita Estas son Oijitas de pasote Yo pensé Que eran laurel Es de pasote Wow Que ricura Monse Prueba el pescado A la veracruzana A ver que tal te sabe A mi me sabe espectacular Es un sabor indescriptible Este si está bueno Como el de ahora Estaba más o menos Pero este si está bueno Es delicioso O sea Está delicioso Entonces No sé Todos los sabores Concentrados Sabe a navidad A mi parecer Otro plato Que nos recomendaron Muchísimo Es el arroz A la tumbada Es una especie De arroz caldoso Con camarones Creo que es pescado Interesantísimo Vamos a ver Que tal sabe Es un arroz Bastante caldosito Es que sabe demasiado bueno Es que sabe demasiado premium Como muy Muy refinado Bueno estoy con el chef Juan Por acá Cuéntame chef Este arroz tumbado ¿Dónde sale Es algo originario De Veracruz? Así es Es prácticamente De aquí Del puerto Bueno no precisamente Del puerto Es de aquí Una ciudad muy pequeña Que le da cerca De Veracruz Se llama Alvarado De ahí proviene Lo que es el arroz Tumbada Alvarado Ajá De Alvarado Es un pueblito Muy cercano Aquí al puerto El cual Pues consiste En avivar Todos los que son Los mariscos Dentro de lo que es Un arroz Puede ser un poco seco Puede ser caldoso No importa Bueno amigos Aquí estoy probando Las glorias Que es un postre De acá De Veracruz Trae Cambur O banana O plátano En el fondo Sirop de grosela Que es una fruta Una barquillita Granizado de hielo Y trae Lechera Y leche Como evaporada Vamos a ver Que tal Muy rica Muy rica Y dulce Bueno amigos Ya hemos terminado La aventura Aquí en Veracruz Es hermoso No pude grabarlo todo Porque bueno En un video Es muy difícil Pero me ha dejado Impactado Me encanta Este hermoso lugar Es un lugar precioso Gente maravillosa Una fina vibra Espectacular Me enamoré Veracruz Y bueno Me gustaría venir Otra vez de nuevo ¿Qué pareció a ti Monse? A mi también me encantó Es la segunda vez Que creo que estoy aquí Pero bueno Fue orgulloso Conocer nuevas cosas La comida La gente Es muy amable ¿Volverías otra vez? Sí claro Obviamente Bueno amigos Si les gustó este video No olviden darle like Compartirlo Y suscribirse a mi canal Ya vamos a llegar al millón Vamos por el millón Claro que sí Yo soy Neurokiller Y nos vemos en otro próximo video Chao Bye Mis corazones De verdad que hemos quedado Aún más enamoradas De Veracruz Esa comida No han dejado Enfermas De verdad Es que sí Qué rico De verdad Que todo estaba delicioso La gente de Veracruz Súper bella Súper amable De verdad Que se nota Yo creo que en todos los videos La calidad humana Que tienen ustedes Los mexicanos Y la comida Ni hablar Ustedes tienen manos De dioses Yo no sé Cómo hacen Para que esa comida Le quede así Tan rica Tan bien sazonada Es que le echan De todas las bebidas Por favor Las bebidas mexicanas Son un mundo Hacen una mezcla De ingredientes Y de cosas Y nosotros jamás En nuestra vida Hemos probado Nosotras ni siquiera Hemos tenido la posibilidad De tomar algún día Una bebida Esa que tienen tantas cosas Que sé yo Creo que todo De todo lo que le echan Y de verdad Que sería una experiencia Súper única De vivir en México Siempre ha dicho De que México Tiene un chef Porque todos ustedes Cocinan riquís Es un don Que es nato De ustedes De los mexicanos Contar con la dicha De que todos los platos Recreen ricos De tener una gastronomía Tan rica Y que aún así Aunque pasen los años Ustedes las siguen manteniendo Y siguen saliendo Igual de ricos Y es sin duda De las cosas así Que más nos enamoran De nosotros De verdad Que la comida típica De Veracruz Súper buena Súper rica Lo poco que hemos podido ver Porque sabemos Que debe tener Una de platos típicos Porque cada estado de México Créanme que tiene Para ser un libro De recetas De comida tradicional Veracruz Con mucho marisco Es de verdad Que se ve súper delicioso Bueno mis gracias Les esperamos Que les haya gustado Muchísimo este video Tanto como nosotras Y si fue así Por favor Deméstranos dejando tu like Suscríbete al canal Y activa la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de nuestros videos Nuestras redes sociales Estarán apareciendo Como siempre aquí en pantalla No te olvides Es muy importante Compartir este video Por todas tus redes sociales Con tus amigos Vecinos Conocidos Y no conocidos ¿Por qué no? Comenten acá abajito Otros platos típicos De Veracruz ¿Cuál es tu favorito? Que siempre lo leemos Y nos interesa muchísimo saber Ahora sin más Nos vemos en el próximo video ¡Chao!